Hola, estoy re blanca Espera, te hace re linda Empezamos vlog, es el cumple de Isa ¡Feliz cumpleaños! ¡Uy! No mostramos nada de los cupcakes ¡Feliz cumpleaños! A la vuelta de decirnos un Un taste test de todos los cupcakes de Isa Estos son sus regalos Del día de la fecha ¡Feliz cumpleaños! Nos venimos en Subte a almorzar Tuvimos que cambiar el teléfono porque no te conoces la teoría Nos venimos a La Paris Y vamos a ir al Met Después a cenar A cenar a la noche Y después pre... No sé Salida Veremos Venimos a Santambreu Que es mi lugar favorito en todo el mundo Y ahí Bueno, hicimos takeout porque no había lugar Pero está bien, nos vamos a ir a sentar al parque Total, la y sol Así que... Super, super Conseguimos spot Con risa Bueno, vlog, estamos en el Met Que por suerte, mi facultad nos da tickets Así que, si no... Salen 30 dólares Por lo menos de algo sirve la tradición alta Esa música Es por donde gusta el arte Sí Ay, estoy temblando Para mí que me dieron un café en Snodcast Chicos, estoy temblando Super, se hace lo visto Un granico menor Chicos, nos frenó una mujer Nos frenó una mujer porque estábamos usando mi camarita chota vintage Pero estaba sorprendida de que hay alguien que usa una camera real Sí Así que sí Así que bueno Estamos medio claustrofabicas Así que nos vamos Bueno, ¿cómo se llama el selfie? ¿Es más rico de los produce de un Insta? No Culture es más rico Pero este es tipo Wow Hay demasiadosos Yo tengo hambre pero no me importa Voy a Perú Yo, si querés, te robo Pero miren qué es esto Es muy cute Amo todo Yo amo a Perú Es todo el año Es todo el año ¿Se pide acá? Sí, aquí ¿Te gustó? ¿Cuál es el veredicto? Es mejor culture, ¿no? Sí Solo porque culture es más tipo Gordo ¿No haces peso? Peso Es más gordo Está increíble, igual Prueba Dale, sacas de comer Es más rico que el de Grecia Que comimos de la caja esa rosa ¿Te acordás? Este es más natural Ah, ¿en serio? Era muy inserido Ah Bueno La caja rosa era inserido No, no, no Ay, chicos Miren qué lindo No, no, no Bello Los arbolitos de Navidad Uy, está medio sucia la cámara Chicos Acá hicimos que ya la merece En el que no se Nos encontramos a Willy Wonka ¡Simi! ¡Simi! Esto es como el vlog Estamos vlogging Estamos en el lugar No llegamos a filmar Y se sonreí rápido Antes de que me... Hola Hola Bueno, estamos en Malaparte Vamos a comer página Nuestro restaurante favorito Por el cumple de la negra Sonreí la rama Gracias, fui a ver ¡Simi! ¿De acuerdo? ¿Se a ver? ¡Bien. ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo puedo creer! ¡Suscríbete al canal! No vamos a ir para el party Concedimos a un party Espero que sea divertida Sexy ¿Qué falta de música? Dios está... Sí Love Reformation, ¿no? Slay ¿Qué pasa? ¿Safi? ¡Woohoo! Amamos Chicos, tenemos un dilema Tremendo Estamos hablando... Pero creo que vamos a ir a la ciudad Si ustedes quieran reunirnos ¡Vamos! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! Si Si Nos metimos todos Fuimos a cenar Nos metimos tipo... Volvimos Nos preparamos Salida Make ups Estamos re lindas Nos acaban de decir que hay tipo algo uptown Pero es tipo re cerca de Colombia Que se llamaba el ojete a la izquierda Y el chabón es tipo, bueno te aviso si voy Son las doce chabón Estamos sentados unidos Y ya es re tarde para los boliches Porque ya son las doce Y este país es una verga ¿Entienden? Nuestro dilema Y ahora nos estamos haciendo las difíciles Diciéndoles a los chabones Bueno, nosotros vamos a salir downtown Y que no es mentira No vamos a salir downtown Si nos dicen que sí vamos a salir Diciendo no Que verga Hacks Para mí es que el chabón no tiene amigos Que lo quieren acompañar hoy Sí, porque sí o sí te quiere ver Hola 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 Nos despertamos 11 de la mañana Barre que vale esta despertada hace 7 horas Pero bueno Decí hola Hola Esperancita Este es mi nuevo device de Facetime Acá lo tenemos Isabel Ya se huchó Clean girl Y seguimos con las festividades de cumpleaños Se ve re cute Bueno, es bastante más tarde y nos cambiamos Vamos a ir al museo Outfit Igual que ayer, pero el nuevo no está mal Diosa Y mira, muestra mía Prené Ese todo de black hoy Soy men in black No es muy vos echar todo de black No Me falta mi bufandita de color Son unas uñas Fuerte, fuerte Estamos en Santa Cruz No se ve ni nada Ponete un poco más Llegamos Y ahora dijesi Por ser membro Chau 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 Compró mi mamá, me los voy a comer Mira, me los voy a comer ya conmigo todos No digas, en un día y medio Miren este de cheesecake que es impresionante O sea, que país tiene esta mierda USA, USA Es el lugar que siempre estamos Como en tres semanas de investigación Les contaremos Vamos a hulear las dos cosas que teníamos Que buscar las respuestas La primera pregunta es ¿Por qué? Dale ¿Por qué Nueva York se llama The Big Apple? No, yo veo la otra, me parece más pelotudo El origen de este apodo Se remonta a los años 20 En la jerga de los músicos negros El vocablo manzana Se utilizaba como sinónimo de ciudad Así por ejemplo, lo que significaban las curvas O lo que tocaban a dos manzanas pequeñas Diegamos grandes y roten a personas Las ciudades poderosas Isa pensaba que era porque una manzana es caminable No me parece una mala lógica No, pero nunca lo hubieron asociado Si querés la otra la busco yo, así no te cancela tu cultura Chicos, no sé a quién confiar Todos nos mienten Mentirosos Andónicos Usan y pidas La siguiente pregunta La siguiente pregunta Que le voy a asociado a Isa No, 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 no Es... ¿Por qué a los judíos les gusta el salmón? Oh wow No es que les gusta O sea, obvio que sí les gusta Pero digo, ¿por qué es algo de la religión? L-O-X ¿Por qué? La comunidad judía Adoptó el pecho como Como es Ah, por kosher Lo que significa que puede ser comido como una comida de carne o carne Sí, porque en kosher no puedes comer carne ni dairy juntos Claro Pero... A algún punto Los judíos los judíos los pudieron trabajar con carne que fue coiled Y ellos crearon los bagelos para complicar con la comida Ok Primero eso Lo de paredes Que puede ser eaten en una comida o de carne Y segundo La carne que tiene muchos requisitos para explotar y preparar En una forma de kosher Con la infracción Puedes comprar un pecho de mentally De comida Conconce Un pecho ¿Qué es algo de sabor de alimentos? En serio ¿Esto es el sabor o con calabrilla? Para mí con calabrilla Oío ¿Qué es eso? Es algo soy de las mismas Oye ¿Hay algo que te gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!